¿Qué es la situación de San Gil? ¿Qué es la situación de San Gil? La policía busca evitar casos de extorsión y alcalde Rodolfo Hernández convoca a bumangueses a marchar por el agua. En los deportes, el Club Ciclos San Gil participará con seis deportistas en la Vuelta del Porvenir, la carrera más importante para los jóvenes en Colombia. Un ballero, un pinchotano y cuatro sangeleños vestirán la camiseta del equipo Norquímicos. Y en Cultura y Entretenimiento, información sobre la participación de la banda del municipio del Socorro, la novena legión.